Los investigadores de Stanford están utilizando millas de cables de fibra óptica instalados debajo de su campus universitario en forma de la figura del número 8 para observar los terremotos. Utilizaron interrogadores láser de la compañía OptaSense para grabar y escuchar la actividad sísmica en los cables. La tecnología podría algún día ser utilizada por ingenieros civiles para diseñar edificios más capaces de resistir los terremotos. Manténgase informado en UnivisionNoticias.com ¡Gracias!